muy buenas chicos sean bienvenidos al canal el otro día más y va hoy estamos en call of duty advanced warfare vamos a jugar una partida de baja confirmada en extremo y jugaremos con la clase 1 perdón a mi mando que tiene el joystick un poco ido y jugaremos con la clase de fusil asalto hv r a 3 si no me equivoco con el camuflaje de diamante y un momentito vamos a abrir el paquete de suministros avanzados antes élite 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 vaya en una cascara una gáscara perdona una máscara de riesgo biológico que hará juego al creo que tengo por aquí el traje vamos a ver prendas superiores no en armamento auténticos riesgos biológicos no sé si tenemos un exo que haga juego pero cambió el mando pero ya este de infantería sentinel podría ser sí porque no vamos a jugar con esto estamos buscando ahora vamos a buscar una partida hemos dicho de extremo en baja confirmada vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si tenemos suerte recovery y no es un mapa que me guste mucho la verdad pero vamos a ver qué tal se nos da baja confirmada extremo recojan chapas para puntuar bueno y queda por ahí míralos Primer fallo malagurio Mira el cabrón se me ha estafado Cambie Mira lo Ahí tienes a la pareja Así que se unía también a la fiesta Bueno, tenemos el paquete Parece que le gusta venir por aquí Ahí está, le ayudó Vamos a ver Me siento seguro Para sacar el paquete todavía Vamos a mirar por ahí Uy, se escapó Vamos a ver que esta zona es nuestra, ¿no? Venga Vamos a echar el paquete aquí Si es que podemos Un droncillo de ataque, bueno Algo es algo Y Me voy a esconder aquí No es buen sitio Pero bueno No me deja usar el dron, ¿eh? Vamos a ver aquí ¡Ala! A matar Vaya, vaya Vaya, vaya Por ahí va el pequeño dron Sí, señor Pequeño pero matón ¡Ah! Es mal eso De cuerpo a cuerpo ¡Ole ahí! El pequeño ajo Bien, bien Se está aportando mucho El pequeño droncillo Porque lo que es ayuda de aquí A ver, a ver Que se me están escapando ¡Otro paquete! ¡No! ¡Ay! Por cargar en mal momento Voy a echarlo aquí Lanzando paquete de ayuda Vamos a ver Vamos a ver Protegámoslo ¡Uy! Lo siento, amigo Pero bueno Así es la vida En cambio devuelvo un UAV Vamos a ver ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Están disparando! ¡Vaya! Mierda La nube está No sé si vamos a llegar Joder, vamos Que sea lo que sea Vamos a ver UAV enemigo en línea Estoy semi-muerto Y no veo bien May Vamos a ver Vaya Vaya Fue el Tevi Pajaro Se lo han cargado Venga, hombre Tiro algún cabrón por ahí siempre Vamos aquí a vigilar un poco Oye, ni se cuece por aquí algo, eh Es que venga, hombre Pero... Suerte, tío Venga, y es que además se me tumba el cabrón ahí Venga, no mal que está muerto A buenas horas, a ver Ay, qué mal, tío Ya de mal en peor vamos, eh De mal en peor Ahora llegamos con una rachilla en la otra parte, bien, tío, ahora En fin Joder Van a estar aquí a la izquierda, si es que les voy a venir Cuidado, primero A ver el siguiente, dónde están No te escondas Alguno más por ahí habrá seguro Baja confirmada El enemigo ha sido neutralizado Oh, lo vengo Joder, está claro que... Que soy malo al Call of, pero bueno, lo intento Bueno, chavales Por lo menos hemos ganado La partida no es que haya sido perfecta, pero... El caso es que el equipo ha ganado Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra